Muchas bendiciones, soy el padre Roberto Martínez, párroco de la parroquia Cristo Rey del Universo en los Botados de Yamasá. Es un placer para mí invitarle a cada uno de ustedes, a toda la gente de mi parroquia, pero también a toda la arquidiócesis de Santo Domingo, el país, todos los cristianos, a vivir esta cuaresma de una manera espiritual, pero también en acción. Ciertamente cada año la iglesia nos propone, según la Biblia, según la palabra de Dios, obras, prácticas. Ejemplo, cada vez que podemos hacer una obra de caridad, ayudar a un hermano, ayudar a un enfermo, ayudar a un vecino, una persona que está más necesitada que nosotros, nos vamos preparando en la generosidad, pero en la entrega también, en salir de uno mismo. Esto hay que acompañarlo, obviamente, de abstinencias para fortalecer nuestro interior y poder vencer y decir que no a las tentaciones del enemigo, que como bien sabemos nunca duermen. Acompañado también de la oración, invito a cada cristiano católico a orar. Jesús, en el huerto de Gexemaní, le invitó a sus tres discípulos, Santiago, Pedro y Juan, oren. Oren para que no caigan en las tentaciones, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Pues muchas bendiciones y que caminemos, caminemos juntos hacia la Pascua y desde esta Pascua a la Pascua eterna en el cielo.